Voice of Indonesia Estimados oyentes, televidentes de Voice of Indonesia Estoy aquí con señor embajador de España en Indonesia Francisco de Asís Aguilera Aranda Bienvenidos a Voice of Indonesia, señor embajador Un placer saludarle y un placer saludar a toda la audiencia Muchas gracias por su disposición de ser entrevistado por Voice of Indonesia Un honor Estimados oyentes, televidentes de Voice of Indonesia Vamos a conversar con señor embajador aquí Sobre la evolución de las relaciones bilaterales entre Indonesia y España hasta ahora Las relaciones bilaterales entre Indonesia y España Existen desde hace mucho tiempo, desde 1958 Sí Y hace 66 años hasta ahora ¿Y cómo es el desarrollo de las relaciones entre Indonesia y España hasta ahora? Yo creo que es muy bueno, aunque todos ambicionaríamos como es lógico que fueran todavía más intensas Pero somos dos países amigos, somos dos países que no tenemos ninguna controversia bilateral Somos dos países que tenemos confianza mutua Y somos dos países que venimos colaborando intensamente a nivel bilateral y a nivel multilateral desde hace mucho tiempo ¿Y qué sector será el foco o ha sido el foco de las relaciones bilaterales entre ambos países? Pues yo creo que aparte de la relación diplomática, sobre todo la relación económica Tenemos una relación económica yo creo que apreciable, notable desde hace mucho tiempo Y eso constituye el punto central de interés para los ciudadanos indonesios y para los ciudadanos españoles en su vinculación mutua En cuanto a las relaciones económicas, por el lado comercial, la balanza comercial entre Indonesia y España sigue siendo de superávit para Indonesia ¿Cuáles son los esfuerzos del gobierno español para fomentar una mayor cooperación económica que sea mutuamente beneficiosa para ambos países? Bueno, ya es mutuamente beneficiosa, nosotros no tenemos ningún problema con que Indonesia nos venda más que nosotros a Indonesia Pero el punto aquí sobre todo es la actividad de las empresas, tanto Indonesia en España como españolas en Indonesia Para ser más activas y ser capaces de presentar sus productos Entonces aquí estamos trabajando en el ámbito comercial, hay que recordar que en nuestro caso todo se rige a través del marco de la Unión Europea y su relación con Indonesia En el ámbito comercial nosotros estamos desarrollando una política activa de promoción de la presencia de las empresas españolas en Indonesia Y estamos notando un interés creciente por parte de las empresas de venir aquí a este mercado Para aumentar el valor comercial y además de promoción, también la inversión La inversión es el sector que mejorará la economía ¿Cuáles son las oportunidades de inversión en España? Oportunidades de inversión en España hay muchas evidentemente y de hecho ya hay inversionistas indonesios que las están aprovechando De lo cual me congratulo en muchos sectores Hay algunos inversionistas que ya llevan tiempo trabajando en España con inversiones en el ámbito industrial, químico, por ejemplo Hay alguna empresa indonesia muy importante que tiene plantas industriales en España Hay algunas inversionistas indonesios que también están o llevan tiempo invirtiendo en el sector hotelero Y luego hay otro tipo de inversiones, por ejemplo inmobiliarias y de otro tipo El caso es que sí que notamos una cierta afluencia de capital indonesio hacia España Aunque nos gustaría como lógico que hubiera más y vamos a dar todas las facilidades del mundo para que haya más Sí, muy bien Y vamos a hablar sobre el turismo Sabemos que España ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos turísticos más populares del mundo Y Indonesia puede imitar España en este sentido España a la hora de atraer un gran número de turistas extranjeros Pero hace algún tiempo miles de españoles se están haciendo una demostración Exigiendo que el gobierno restringe a los turistas Y yo creo que cuántos más visitantes más beneficios traerá a los residentes locales Pero en este caso, ¿por qué los españoles piden la restricción de los turistas? Eso es muy minoritario Eso es una cosa que llama mucho la atención de los medios de comunicación Porque hay algunas personas que hacen manifestaciones y esas manifestaciones son visualmente muy llamativas Pero no es una opinión mayoritaria La industria del turismo, porque realmente el turismo es una industria Es un sector muy importante de nuestra economía Es el tercer elemento más importante de nuestro PIB El más importante para nosotros es la industria química y farmacéutica El segundo elemento más importante es la industria automovilística El tercero es el turismo España viene siendo desde hace ya muchos años el segundo país del mundo por el número de visitantes El año pasado tuvimos 85 millones de visitantes Y es una fuente inmensa de creación de puestos de trabajo Y de aumento de la prosperidad y de la inversión en todas las partes del país A eso nadie quiere renunciar Lo que sí es cierto es que se está produciendo Es un fenómeno que es universal, no solo en España También, por ejemplo, aquí en Indonesia En algunas zonas donde empieza a haber una sobreocupación turística Que la afluencia desorganizada de visitantes O quizá más bien la sobreexplotación económica de determinados lugares Genera determinadas incomodidades para las personas que viven allí Entonces sí que hay una cierta reacción social De los habitantes de esas zonas muy turísticas En contra, no del turismo Sino de ese fenómeno concreto De exceso de personas Que están allí presentes Y que desnaturalizan Lo que era tradicionalmente un lugar Interesante, bonito Que tenía una cultura, este tipo de cosas Eso está pasando en España Está pasando aquí en Indonesia Está pasando en muchos países del mundo Y luego, sí es cierto Hay un grupo muy minoritario de personas Cuya opinión es respetable Que están en contra del turismo Pero eso, le digo yo En el caso de España No es mayoritario para nada Bueno, como dijo Que España, Indonesia Puede imitar a España en este sentido ¿Qué formas de cooperación se han llevado O se están llevando a cabo En el sector turístico Entre Indonesia y España? Yo creo que la primera forma Más importante son las inversiones cruzadas Existen inversiones españolas En el sector turístico Aquí en Indonesia Que encabezan sobre todo Dos grupos hoteleros importantes El grupo Melia Que está presente aquí en Jakarta En Bali Y en varias ciudades más del país Tiene, si no recuerdo mal Siete hoteles que gestiona actualmente Y el grupo Barceló Que tiene un hotel aquí en Jakarta Entonces, eso es una situación afortunada Que se está produciendo Los dos grupos empresariales Que yo siempre están muy contentos Y creo que puede haber incluso En el futuro otras inversiones Pero también hay indonesios Que están fomentando esa cooperación A la inversa Ya mencioné antes Que hay ciudadanos indonesios Que son titulares de inversiones turísticas En España Entonces, es un fenómeno Que es constante Y luego, aparte Hay una cooperación también En el ámbito internacional Los dos países somos miembros De la Organización Mundial del Turismo Y a través de esa participación En la Organización Mundial del Turismo Nos proveemos mutuamente De intercambios de experiencias Y de situaciones Muy bien Y vamos al sector pesquero España es conocida como un país líder También en materia de pesca En Europa occidental Indonesia También puede cooperar Puede cooperar con España En este sentido En su opinión ¿Qué hace que España Sea un país líder En esta materia de pesca En el mundo? Hombre, yo creo que Como el caso de Indonesia Porque somos dos países muy marítimos Entonces, como nuestra historia Y nuestra realidad social Está volcada en el mar Eso hace que forzosamente Se desarrollen las competencias Y los conocimientos necesarios Que permiten desarrollar Una industria potente En el caso de España Se produce además Una situación histórica Cultural Que aparte de navegar Por todos los mares del mundo El hecho de que Nuestra dieta Nuestra alimentación Está muy basada en el pescado Nos pasa como Algunos países asiáticos también Y algunos europeos también Y entonces En ese sentido Para nosotros El pescado es una fuente De proteína muy importante En la dieta diaria De cualquier español medio De cualquier persona que viva allí Entonces Eso ha generado Los conocimientos Y las capacidades suficientes Para crear una industria potente Por ejemplo En España está El puerto pesquero Más importante del mundo Que es el de Vigo Que supone una referencia mundial Que alguna autoridad de Indonesia Algunos ministros de Indonesia Han visitado varias veces Y que supone Una capacidad logística Inmensa de procesado De todas las capturas De la flota pesquera Que hay Desplegadas por todos los mares Eso es un ejemplo concreto La cooperación estricta Entre las dos industrias turísticas Perdón Pesqueras Entre Indonesia y España No se está produciendo Pero sí se está produciendo Una cooperación indirecta Como es por ejemplo El hecho de que España e Indonesia Han firmado un contrato Para la fabricación De patrulleras Patrulleras que son Para el Ministerio de Pesca Con lo cual Está produciéndose Una situación De cooperación industrial Que va a permitir La construcción De nuevos barcos También en astilleros Indonesios Y en astilleros españoles Y que va a permitir A Indonesia Reforzar sus capacidades De vigilancia Sobre su propio espacio Soberano marítimo De forma que pueda Garantizar que El régimen de explotación Pesquera Se lleve a cabo De acuerdo Con las leyes indonesias Y vamos Al sector De la defensa En septiembre De 2022 Leí en los medios De comunicaciones Que usted Visitó Al Ministerio De Defensa De Indonesia ¿Cómo es La cooperación En materia de defensa Entre Indonesia Y España? Yo creo que Bastante intensa Existe una cooperación Industrial Y una cooperación Institucional La cooperación Institucional Es la que se produce Entre los dos Ministerios de Defensa Y que también Llega incluso A niveles Por ejemplo De formación De personal militar En academia Y este tipo De situaciones En el ámbito Del material De defensa Y doble uso Existe una cooperación Intensa España E Indonesia Comparten Muchos proyectos Hay uno Que además Nos vincula Históricamente De una manera Muy importante Que yo creo Que conviene Resaltar aquí Porque es el símbolo Me parece Me parece más bonito De la relación Hispano-Indonesia Que seguramente Las personas Al menos de mi edad Recordarán Que es el proyecto De casa Casa con Nurtanio Casa Que es la actual Airbus Empezó a trabajar Con Indonesia En los años 70 y 80 Y se concentró En la producción De aviones Aviones que se siguen Fabricando todavía Por ejemplo Ahora el CN-235 Y ese proyecto Industrial sigue en marcha Está generando Muchos beneficios Y ha generado Ya muchísimos años De colaboración Industrial De know-how De transferencia Tecnológica Y de proyectos Industriales Que se siguen Desarrollando Para el futuro Entonces Eso es solo un ejemplo Y de ahí A raíz De esa cooperación Industrial Y a raíz De la constatación Por parte Como es lógico De la autoridad De Indonesia De la calidad De los productos De defensa Y doble uso Fabricado en España O con tecnología Española Se han generado Muchos pedidos Para la industria española En el ámbito Aeronáutico Evidentemente Este es uno De los ejemplos Más evidentes En el ámbito Marítimo Y en el ámbito También Terrestre El ámbito terrestre Donde hay mucha Colaboración A nivel de industria De armamento Y ahora La cooperación En materia De educación Y cultura ¿Cómo opina Usted Sobre La cooperación En este sector? Nosotros Nosotros Constatamos Que hay cada vez Más interés Por parte De las instituciones Académicas Indonesias Por supuesto De las españolas También En el desarrollo De la cooperación Bilateral Uno de los ámbitos Donde se han generado Más éxito Ha sido En el ámbito Del programa Erasmus Plus Que genera La posibilidad De que Tanto profesores Como alumnos De universidades De los dos países Puedan intercambiar Hacer estancia En el país Respectivo A lo largo De su trayectoria Académica Otro de los ámbitos Donde también Estamos colaborando En materia De promoción Del idioma Mediante La Provisión De puestos De lectores En algunas instituciones Académicas Indonesias Querríamos Que el programa Se ampliara Y también Estamos constatando Un aumento De ciudadanos Particulares Individuales Indonesios Que quieren ir A estudiar A España Están descubriendo Que la educación Superior En España Es interesante Es rentable Y es desde el punto De vista académico Y profesional Después interesante Para encontrar Luego buenos trabajos Y se está desarrollando Cada vez más Un interés De ellos Por visitar Y por estar Y seguir estudiando En España Bueno señor embajador Muchas gracias Por la entrevista Un placer Por el tiempo No se limita Finalizamos La entrevista Oyentes Damas y caballeros Esta fue Nuestra entrevista Con El señor embajador De España En Indonesia Francisco Dasís Aguilera Aranda Gracias Por su atención In Indonesia